El castellero donde nacimos los dos Se está muriendo y el motivo es la sequía El castellero donde nacimos los dos Se está muriendo y el motivo es la sequía Así mismo está acabando nuestro amor Consumido en el olvido noche y día Así mismo está acabando nuestro amor Consumido en el olvido noche y día Ahí sí pudiera Revivir aquellos tiempos juntos en el caserío Allí me fuiste sincera Me entregaste tu amor Yo también te creo en el mío ¡Suscríbete al canal! Ahí sí pudiera Revivir aquellos tiempos juntos en el caserío Allí me fuiste sincera Me entregaste tu amor Yo también te creo en el mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!